Hola, reina son? Mira los horses, los horses. Cuál? Oh, la caballera en frente. En el medio. A ver en otros caballeros, mira. ¿Cuáles están? ¿Ustedes son los mariachis? Oigan, mira los mariachis. Mira los horses. Mira los horses. Mira los horses. Mira el horses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!